Diario de un santuario, la vida de Gota Esta es la habitación donde ella duerme protegida y calientita, porque en España estamos en invierno Y esta es su casa, una casita abierta, no una jaula Hola Gota, y esta es su camita, donde le gusta mucho dormir, a ella le gustan las texturas suaves, veis? Y veis, esto le gusta mucho, como a nosotros también los suavecitos y los calentitos, pues ella también Ha pasado aquí la noche y ahora voy a ver si se quiere venir, si ella decide que sí, al jardín que tiene fuera Que es un domo muy grande, donde ella ha acabado sus propias galerías Y la estructura está para que nadie le haga daño ¿Te quieres venir, Gotita? Vámonos Gotita Ahora se lavará, bostezará Como lo que hacemos nosotros cuando nos levantamos, es que no somos tan distintos Gota La gente dice que las ratas tienen enfermedades, no es así Pocas enfermedades se transmiten de forma interespecie Y si está saneada, como esta gota, limpita, no tiene por qué transmitir nada Y aparte es que el gota nunca ha mordido a nadie Las ratas, eh, viviste como bosteza Las ratas no son agresivas, se defienden muchas veces Pero ellas huirían del peligro, no quieren pelearse con nadie ni hacer daño a nadie Quieren vivir en paz Gota, vámonos ¿Te quieres venir con mamá? Ella conoce mi olor y conoce mi voz Mira aquí, Goti, vente conmigo, ven Vámonos, ¿sí? ¿Te vienes o no? Ay, ¿te quieres bostezar otra vez o qué? Vente conmigo, ven Ven aquí, así, ¿la veis? Así Vamos a ponerlo a grabar al revés A ver si se puede No sé si lo veis bien A ver, Gotita Bueno, pues ahora vamos a ir andando No sé si la veis Y la vamos a llevar a su jardín de fuera Es difícil grabar así, eh Lo mismo no sale A ver, estamos cruzando la sección de los gatos La parte de abajo Y salimos al jardín Mirad qué bonito lo que se presenta aquí Detrás de esta puerta Es como la puerta Alice en el País de las Maravillas Lo que se ve fuera, fíjate Pero volviendo a lo que estábamos A mi niña A mi niña la vamos a llevar a su casita Bueno, a ella le gusta protegerse así Y ahora mirad lo que vamos a grabar A las niñas de allí Son Yuli y Diana Unas voluntarias excepcionales Vamos, no son voluntarias Son familiares Y aquí vemos Esta es la casita de Gotas, ¿veis? Un domo increíble que ha hecho Jonas Como siempre, que es un artista Y un tío increíble Que por sus hijos hace casas Vamos Que nunca antes habían soñado los animales Porque cumplen todos los requisitos Son lo primero seguras Lo segundo cómodas Y lo segundo Que las hace ser felices Porque tienen muchas cositas para ellas Mira, Gotas Ya veréis cuando sepa que es su casa ¡Hala! Ahí Y ahí tiene unas mantitas Que ha tejido con mucho amor Una voluntaria que se llama Estrella Estrella, ¿te acuerdas? Me las diste en Biocultura Yo todo lo utilizo Porque sé que se hace con mucho amor Para los animales del santuario Y el resultado es este Una vida increíble para ellos Gracias a todos los que colaboráis Un beso desde el paraíso De los animales rescatados El Hogar Pro Vegan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!